Bueno, aparte de firewalls pagando, el firewall que viene con Windows, que es pagando, hay firewalls gratuitos como ZoneAlan. Vamos a descargarnos de esta dirección, la versión gratuita, ¿vale? Que nos va a permitir tener un firewall, no con todo lo que podríamos tener, pero una protección bastante buena. De todas maneras, lo suyo, ya os digo, depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, a lo mejor no le hace falta hacer esta inversión. Pero si es una empresa grande, los datos valen dinero. Entonces hay que tener seguridad y a lo menos nos interesaría invertir 30 euros al mes en tener un buen firewall. O en tener a alguien que sepa de seguridad, ¿vale? Lo que nos estamos bajando es una versión de preinstalación. Son 1,3 MB. Esto no es el programa entero, ¿vale? Abre el instalador de ZoneAlan, ejecuta el instalador, sigue las instrucciones de configuración, ¿vale? Ya se ha descargado.